¿Quieren más derechos para las mujeres? O sea, ¿por ser mujer un privilegio y tener otro tipo de derecho que un hombre no tenga? ¿O por ser trans tener un privilegio y tener otro derecho? Tener un sueldo, tengo que tener un sueldo, ¿no? Le pagan por ser trans. No entendí lo de trans. Porque le pagan, creo que tienen un sueldo. Decime si estoy equivocada. Porque en el Ministerio de la Mujer, Diversidad y Género, está la lucha de las mujeres, los trans, entonces piden también, a ver, a mí me pasa la legislatura que ingresan proyectos para darle más derechos a los trans o porque son trans darle viviendas gratis o pagarles desde el Estado el tratamiento de la administración. O pasajes también gratis. A ver, sos trans, no tenés ninguna incapacidad para ir a trabajar y pagarte por tu propio mes tu tratamiento de armonización. Nosotros desde el Estado podemos pagar un tratamiento de armonización a un trans que puede ir a trabajar tranquilamente porque su condición o su manera de percibirse trans o de elegir su sexualidad no le permite ir a trabajar. No, hoy sí le permite ir a trabajar. Hoy hay libertad, hoy se contrata un trans para trabajar. Antes no, antes tenían que hacer la calle. Sí, pero a veces en los pueblos... Pero en los pueblos por ahí hay mucha discriminación todavía por el interior. Bueno, eso se termina con educación, no con ministerios, lleno de estas militantes que no representan a nadie. Vos tenés que enfocar el presupuesto y darle a los chicos educación. No, después de haber funicero. No, después de haber juntas a las instalaciones. No, después de haber… Eira cuestión.